María del Cerro de Chica sentía rechazo por mi hermano. Revelación de Showmatch, la modelo y actriz, superó los celos que sentía por su hermano con retraso madurativo y el complejo de ser flaca. Prefiere no mimetizarse con la frivolidad de su medio y no incurrir en escándalos. Helada noticias. Ella estaba con sus amigas en la esquina del bar El Mago, en Guido y Ayacucho, donde solía ir de adolescente para tomar algo. En eso, se le acerca una señora bien vestida, la arrincona y le dice. Vos vas a ser modelo, vas a ser conocida y te va a ir muy bien. María del Cerro esbozó una sonrisa tímida y se quedó muda. Tenía 15 años y ya se destacaba por su belleza. Cara angelical, lindas facciones, buena altura, flaquísima. Y un sello distintivo. Piernas muy, pero muy largas. La mujer, que no estaba vestida de gitana, no dijo nada más. Yo creo que era una especie de vidente. Tengo el recuerdo de estar contra una pared con ella mirándome fijo a los ojos, relata. La desconocida acertó, pero se quedó corta. Porque a esta rubia de 31 años no solo le va bien como modelo y es conocida, sino que es conductora, actriz y el año pasado se consagró como revelación del Bailando 2016. La consagración fue obra del mismo Marcelo Tinelli, cosa que le dio aún más popularidad. Con perfil bajo y sin recurrir al escándalo, María llegó a la semifinal del certamen por bailar muy bien. Pero sumado a lo profesional, mostró su costado humano. Hizo emocionar a miles de televidentes cuando eligió bailar con su hermano Agustín, el ritmo merengue en familia. Agustín le lleva un año y dos meses, y tiene un retraso madurativo. Bailar con él es algo que no me olvidaré jamás. Agustín también fue una revelación. Él no tiene nada físico. Disfrutamos de los ensayos. Fue muy emocionante, recuerda hoy en un bar de Palermo. Los ojos se le humedecen. Entonces cuenta su historia con él. Agustín tiene ese retraso porque tenía que nacer un martes a las 10 de la mañana por cesárea, pero lo demoraron un día y medio. Es decir, hubo mala praxis, se pone seria. Pero todo se supo tiempo después. A mis padres les llamó la atención que no caminara teniendo año y medio. No había exámenes previos tan exhaustivos como ahora. Le hicieron la tomografía computada y ahí saltó que tenía un retraso madurativo, producto del parto demorado. Yo estaba recién nacida, tenía tres meses, explica. Y a partir de ahí la vida de los del cerro dio un giro total. Mi mamá de lo único que se ocupaba era de Agus. De llevarlo al colegio, al fonoaudiólogo, al psicólogo, a equitación, donde participaba de las olimpiadas especiales. Así que me hice un poco sólita, más allá de que siempre fui muy autosuficiente, confiesa mientras bebe un licuado. Pero no fue fácil aceptar a este hermano diferente. No te digo que lo odiaba, pero relacionarme con él era difícil para mí. Por ejemplo, íbamos a la casa de mi prima y se me pegaba porque yo era su ídola, y a mí eso me molestaba. Le repetía. Salí, salí. Sentía rechazo, algo que ahora de grande me hace sentir mal. Hasta que entendí que me pasaba eso por ser chica. Y hoy que soy mamá, pienso en mis padres. Debe haber sido muy duro ver mi rechazo hacia él, analiza. La contracara es que hoy son inseparables. Sí, somos reunidos y yo lo incluyo en toda mi vida. Es el padrino de mi mamá, mi hija de un año y medio, viene con nosotros al campito de los abuelos de mi marido. Está incluido en todo. ¿Invitarlo al bailando fue un modo de reparar aquel rechazo? Sí, claro, fue transformador para mí. Fue muy fuerte exponerlo y haber abierto mi corazón. Ahora todo el mundo lo conoce. La otra vez, una señora, en el paseo al corta, me dijo. Te quiero felicitar por lo de tu hermano, y se emocionó. También me paran por la calle y me cuentan. Tengo un primo con un retraso también. Sin duda, la gente conoció una faceta distinta mía. Porque quizás algunos creen que por ser modelo y estar con la frivolidad, no te pasan cosas duras. María habla rápido y tiene un tono canchero, que puede sonar engreído. Pero no. Se la nota genuina. Y así como contó lo que le costó aceptar a un hermano diferente, se anima a otra confesión. De chiquita tenía complejo por mis piernas largas. No me gustaban para nada. También me acomplejaba ser tan flaca. Me ponía monederos en los bolsillos de atrás los jeans para que me hicieran más bulto. Saqué el cuerpo de mi papá, que es flaquísimo. ¿Y te amigaste con tu cuerpo? Sí, ahora digo. ¿Cómo voy a odiar mis piernas? Es lo que muchas quisieran tener porque me las elogian. Pero bueno, tenía ese complejo y lo superé. LR por más. Ya de chica, María era fan de la serie juvenil chiquititas y soñaba con ser actriz. Pero sus padres le pusieron el freno de mano y le dijeron que primero había que terminar el colegio. Fue a las Adoratrices, en Barrio Norte, y era medio despistada en el cole, recuerda. A los 16 años, acompañó a una amiga al casting del programa Super M. Ella no pensaba concursar, pero la vieron, un productor le pidió sus datos y a los tres días, la llamaron para decirle que había quedado elegida para el reality de las modelos, que emitió Canal 13. Llegó a estar entre las seis finalistas, pasaporte que la llevó a entrar en la agencia de Ricardo Piñeiro. Me costó el ambiente, al principio. No me gustaba ser conocida, me sentía rara. Siempre fui bastante tímida. De hecho, lo sigo siendo. Me pasa que camino por la calle y si, por ejemplo, un grupo de chicas me reconoce, me muero de vergüenza. Puedo llegar a inventar una conversación por teléfono para evitar la situación. Pero, bueno, hoy no me imagino haciendo otra cosa, aclara. Ya recibida y dando sus primeros pasos en la pasarela, María seguía con la idea de ser actriz. Hice seminarios con Joy Morris, prestigiosa maestra de actuación de Los Ángeles, cuenta. Y sin dudas adquirió mucha cancha de la mano de Cris Morena, cuando quedó elegida para entrar a Casi Ángeles. Durante dos años, hizo el papel de Melody Paz, y ganó popularidad entre las adolescentes. Ahí se hizo amiga del aliexpósito y la China Suárez, compañeras de elenco. También brilló en teatro, en la obra Algunas mujeres a las que les cagué la vida, dirigida por Marcelo Cosentino, donde en lugar de audicionar para ser la Divina, eligió hacer un papel más complejos, que era el de una cordobesa, de Salsipuedes. También fue revelación y tuvo excelentes críticas. ¿Sentís que hay un prejuicio a la hora de ofrecerte los personajes? No sé. Sí, siento que tengo que demostrar que puedo hacer otra cosa. Yo en ese momento me podría haber quedado en la comodidad y decir, Ok, hago la chica divina. Pero me aburría. Por eso le pedí hacerla cordobesa. Desarrollé el personaje en 15 días. Durante media hora en la obra hablaba con tonada provinciana y gustó mucho. Ese fue el desafío. Venís de una familia tradicional y que no les gustaba el mundo del modelaje y del espectáculo, como tomaron que fueras modelo, actriz y conductora. Al principio era raro para todos. Pero siempre me bancaron y confiaron porque saben como soy. Siempre fui muy independiente, como te dije. Y somos de super clase media. No nos sobraba la plata. Nos íbamos de vacaciones a Miramar nomás. Y bueno, desde siempre administré mi plata y tuve el concepto de ahorrar. Así me compré mi auto y mi departamento. Todo lo que tengo me lo gané yo, nadie me regaló nada. Me lo gané trabajando y nunca me metí en ningún escándalo. No me gustan las peleas y menos, discutir. Saliste invicta de showmatch, como hiciste para no picar en alguna polémica. Risas, no me enganché en ninguna, ni cuando trataban de enfrentarme con Pampita, por ser amiga de la China. Pude ser diferente. De hecho, había gente me decía. Está bueno que piques un poco. Y yo les respondía. No, no tiene que ver con mi esencia. Y si me tengo que ir del certamen por ser aburrida, me iré feliz. Y cuando terminó showmatch hubo quienes me felicitaron porque me dijeron que nunca un participante había llegado a la semifinal sin meterse en un quilombo. Estuvo bueno eso. Y de paso quiero mencionar a Nicolás Villava, mi compañero de baile y a Hernán Alegre, mi coach, dos genios que me apoyaron siempre. El amor. María está en pareja con Meme Buqué, uno de los DJS top del momento. El primero de mayo cumplirán siete años juntos. Nunca duré tanto con un novio, suelta y suena adolescente el término teniendo en cuenta que tienen una hija. Por ahora no hay planes de casamiento, responde muerta de risa. Tampoco hay presión familiar. En algún momento pasará. Las cosas se dieron distinto. Quedé embarazada. No fue planeado, pero de alguna manera, sí. Creo que no hay muestra de amor más grande que un hijo. En algún momento, nos casaremos, pero no tenemos apuro. Somos relajados con eso. Estamos en pleno aprendizaje de ser padres. Meme me dice que la malcrió mucho y que ya me tomó el tiempo. Yo hago lo mejor que puedo, asegura. Mila duerme poco, a pesar de combatir la cama con sus papás. Siempre estuvimos a favor del colecho. Ella no nos molesta, todo lo contrario. Hubo noches en que no dormía bien, porque le salían los dientes o porque tenía fiebre. Cuando empezó Showmatch, tuvo una infección urinaria. Llegó casi a 40 grados de fiebre. También se complicaba la logística. Había noches que la tenía que buscar a la una de la mañana por lo de mi mamá o lo de mi suegra después del programa, porque Meme estaba trabajando en Uruguay. Muchas veces me preguntaba, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Sentías culpa como mamá? Por momentos sí, como por ejemplo cuando ensayaba los ritmos, y a la vez, conducía vestido de novia, con Benito Fernández para Discovery y H&H. Pasé por momentos de angustia. Pero no me quejo. Soy una agradecida de tener trabajo. Desde que salí de Super M, cada año nuevo me pregunto qué me deparará el destino. No por ser negativa. Pero tengo claro que hay un montón de chicas iguales a mí, y actorazos, sin trabajo. Por eso me siento agradecida y bendecida. ¿Cómo haces para no creértela después del gran año que tuviste? No soy una mina volada. Tengo valores y un entorno que me contiene. Yo puedo subir fotos a Instagram por laburo, que pueden parecer frívolas, pero sé cuáles son las cosas importantes. La familia, los afectos, la salud. Tuve propuestas para hacer teatro este verano en Carlos Paz y en Buenos Aires, pero después de un año tan fuerte, elegí estar con mi familia. Con Meme estuvimos un poco separados por nuestros laburos y necesitábamos estar juntos. Y estoy feliz con la decisión que tomé. Si te gustó el video y te gusta el canal, suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.